Muy buenas gente, bienvenidos a otro episodio más del Road to Veteran Sniper. En el anterior episodio conseguimos una MOAV con el A50 y bueno, esta vez vamos a jugar con el MSR. Solamente voy a usar tres francotiradores para esta serie que son con los que me interesa practicar y sacar clips. Espera, esta clase no es esta, vale. Que son llevando el A50, el Barrett y el MSR. Y el A50 lo voy a llevar porque es un francotirador que a mí me gusta usarlo, aunque sea más complicado. Pero merece mucho la pena. Pues sí, Hoshimelo, ya me lo empiezas quitando. Eh, tío. ¿Eh? ¿Te imaginas que lo doy? No, 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 no. Quita, quita, me ha tirado una piña. Buah, ya están aquí con... Cuidado. Yo que tú... Me tendría tantos huevos a asomarme. ¿Qué? Ah, míralo. ¿Qué? Holy shit, men. Ya están, tío. Let's go, ahí, moro eso. Jeje. Vamos, good, vamos, good. Vamos, vamos. Estamos en fallar. ¡Uh, madre mía! No me gusta nada. Esto. Esto. Quita. A ver, que creo... Vaya hostión se ha llevado. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Vaya hostión se ha llevado. Pa-pam, pa-pam. Cuidado. Estoy... Estoy en... Estoy en... Tengo que tener mucho cuidado ahora. Buah, le ha clavado la piña, eh. Estoy un poco... Tengo que usar un poco de cebo a esta gente. ¿Qué? Tenía que hacer un poco de cebo a esta gente. No me gusta nada. Esto es una MOAB y lo demás son tonterías. ¡Oh, ya, man! ¡Oh, ya, man! ¡Oh, ya, man! Bueno, no se ha matado la piña. Menos mal que teníamos el... Todas las ventajas con el escudo protector que básicamente es lo que nos ha salvado la vida. Oh yeah, man Oh yeah, man Bienvenido yo al Road 2 Era un campero, oye Era un campero, oye Mil puntos, o sea, mil puntos Casi me dan por una muerte Entre la doble puntuación y Madre mía, tú Bueno, señores Partidaza en Dome Madre mía Hasta yo estoy flipando, ¿sabes? Impresionante 39-1 Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado, por favor Dale un like, un favorito, si esto se lo merece Y nada, nos vemos En el próximo vídeo, chao ¿Por qué te fuera un café? Gracias.